hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos una vez más a esto que es el canal de El Campo Doctor BX bien amigos pues el día de hoy vengo recién levantándome ya que el día de hoy vamos a realizar un evento después de hace aproximadamente un año que no trabajamos en esto de la música en esto de los eventos y todo eso y pues para mí es algo especial porque después de un año hasta el día de hoy pues vamos a realizar el primer evento o el evento este un evento principal y pues quería compartirlo grabarlo y todo eso para ustedes y si no nada más para muchos otros vengo recién levantándome son las 9.25 y van a decir uy qué flojo y todo eso pero pues el día de ayer estuve trabajando hasta muy tarde y pues tenía yo que descansar muy bien sale entonces pues acompáñenme en el día de hoy porque pues vamos vamos a tener esta pequeña aventura vamos a ir a soy el 5 soy el 5 y algo está ubicado por ahí por ameca meca más o menos entonces pues estén al pendiente sale así que pues acompáñenme en esta aventura el día de hoy el día de hoy primer evento de hace un año después de después o durante todavía la pandemia porque todavía estamos en pandemia no pero pues ya están por ahí oigo que ya están empezando los eventos y todo eso entonces pues está chido ¿no? como siempre pues ya sabemos vamos a estar protegidos vamos a tener todas las medidas y seguro para que para que no pase nada así que pues acompáñenme el día de hoy al evento al primer evento de este año vámonos ¡ah que diferencia! bueno amigos pues ya estamos listos el día de hoy ya estamos preparados listos para ir a este evento del día de hoy espero que pues pues nos vaya muy bien porque como les dije pues es el el primer evento del año después de hace ya aproximadamente un año de cuarentena y todo eso pues esperemos que nos vaya bien así que pues vamos el día de hoy como les dije a Soya Tzingo Soya Tzingo vamos para allá entonces pues les muestro un poquito del camino si es que puedo y si no pues ahorita ahorita vemos que se nos sale ¡vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 Pero que sea desértica A ver, todos juntos Un, dos, tres Pero que sea desértica Oh, sí Desértica Pero que sea desértica Oh, sí Desértica Así sin la nieve o no No me preocupo Porque va a estar muy bien Y así sin la nieve o no Yo no me acuerdo Como la red de contigo Y que un solo jardinero Recoge frutos No como tú Que ya estaba recogida Y si me escuchas Pues buena suerte A ver si nos esperas Vamos a evitarnos Este escaso rozón Una mañana yo me levanto No me dan ganas De ir a trabajar Subo a la conmigo Y observando Toda la gente Comienza a pasar Por la avenida Va circulando En la nobre De mi ciudad La gente siempre Está trabajando Y su descanso No curva A soñar A soñar Después de un chorro Se han elaborado De su esperanza Se siente en el hogar Busco la vela Que hay allá Ya no alcanza La progresa Ya se han pasado De cerras de años No es en el mundo Romanza La gente pobre No quiere lugar Te gusta ir Con unos cinco notos Y pasas en mí Te olvidas en mí Te lajadas bien Con todos menos conmigo Tus ojos son Dos verdes bufetas Si los miro yo Me gritan que no Y andas por ahí ¡Oh! Todos menos conmigo Te gusta reír Delante de mí Sigues en tu papel De sirena feliz Y pierdes el control ¡Oh! Todos menos conmigo Más fuerte es el peño ¡Amigo! Al fondo He dado a pensar Más de una vez Que burrante de mí Te produce placer Y buscas el amor ¡Oh! Todos menos conmigo Ahí se va Quisiera morirme Un agua y una peda Porque eso de amarte Me trajo problemas A través del mar Soy yo mero tu cara Las ganas de meter Y no se van con nada ¿Cómo dice? Tengo mucha prisa Por ir a buscarte Luego me arrepiento Y me dan al coraje Fue la decepción Más grande que he tenido Porque tú me hiciste Lo peor que he vivido Dime cantinero Tú sabes que ser que eras A los cuantos tragos No olvido de que eras Ella me cambió Por unas monedas Hoy quiero volver Mejor que no vuelva Saber de su vida Recordar que eso Solo me lastima A la vez se va Solo yo la sigo viendo Porque como yo La sigo queriendo La sigo queriendo Bueno pues amigos Vamos recién llegando De el evento Del día de hoy Que tuvimos Soy Axingo Por ahí ya pudieron ver Algunos clips Que por ahí grabé No pude grabar mucho Porque pues ya saben Cuando uno anda Trabajando Pues es difícil Estar grabando O todo eso ¿Sale? Y bueno pues Ya son las 12 12 y algo 12 y 24 Apenas voy llegando De casa Y pues al rato Ahorita voy a tener Que este ¿Cómo se dice? De este Pues de meter las cosas De todo el polvo Mira tengo un montón De polvo Y si les enseñara Yo me Venía bien polveado No sé si se vea Pero bueno Pues ya cumplimos Con el evento Ya posteriormente Pues vamos a pasar A descansar Y ya Para dormir Ahorita les voy a enseñar Cómo quedaron Todo el equipo Y pues a esta Le vamos a dar Una buena limpiada Rápida Una limpiada rápida Porque pues si Tiene mucho polvo Entonces Para que no se estropeen Las cosas Así que pues Acompáñame Y pues ahí está Todo el equipo Como les digo Viene todo En polvo A ver si Se llega A apreciar Ahorita Le pongo El flash Para que chequen Miren Mi mano Bueno Mi mano está sucia Desgraciadamente Pues si tiene mucho polvo Entonces pues vamos a A limpiarla Así que pues Acompáñame El día de hoy Pues ya quedó Ya Limpiamos Este Lo que ocupamos El día de hoy Y pues posteriormente Vamos a A este A Ingerir alimento Porque no he ingerido Alimento Desde a la Desde Que me fui Me fui a las 5 Más o menos 5 5.20 5.20 de la tarde Y pues no He comido nada Entonces ahorita Voy a cenar Por ahí Ya este Ya Mi Mi madre Y mi hermana Pues ya Me hicieron Ahí un huevito Ahí Unas este Unas papitas Y todo Y pues Pues vamos a comer Y bueno Chavos Pues hasta aquí el video Espero que les haya gustado Este Yo sé que es Algo rápido Pero pues ahorita Como Pueden hacer cuenta Hasta apenas Voy teniendo Y ya es la 1 1 de la mañana Y pues ya Eso es todo Sale Posteriormente Pues tengo que estar Alzando ahorita Todas las cosas Y todo Y todo eso Y bueno pues Por mi parte Si es todo Muchísimas gracias Mi nombre es Ezequiel Aguilar El Cantuctor MX Espero que les haya gustado Este video Cansado Bastante cansado Vamos a dormir Pero pues bueno Nos vemos Bye Chavos